Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para mí saludarlos nuevamente. Un gusto mandarles otro video. Y el video que les voy a grabar ahorita es un video igual del popo. Es el tema que a mí me gusta mucho. Entonces, me voy a ir grabando en la bicicleta. Traigo una bicicleta. Vengo en una bicicleta. Y voy a llevar el celular así con la cámara hasta donde me dé la memoria. Y donde se apague y vuelva a grabar. Aunque suba dos videos. Y hasta que yo llegue a donde está el parque donde se va a ver bonito el popo. Entonces, voy a arrancarme. Y el error que tenga, pues ya saben, ¿no? Igual y vengo en bici y cualquier cosa tengo que estar pendiente, ¿no? De un tope, de un bache, de una calle donde pasen carros. Entonces, me voy a arrancar. Y ahorita les voy a ir mostrando el video y vamos para allá. Quiero que vean, la tarde está muy bonita. Vengo en bicicleta. Me gusta mucho la naturaleza y la disfruto mucho. Esta tardecita no la podía dejar de pasar desapercibida porque está muy padre la tarde. Entonces, cualquier cosa que vean, si ven que me voy, voy a dar por allá, voy a rodar por allá. Ya saben que es porque vengo en bicicleta. Aquí voy a pasar una calle donde pasan carros. No sé si venga uno. No, no viene. Ahí voy, ahí voy. Miren la tarde, qué bonita se ve. Se ve muy bonita la tarde. Este que está aquí es el parque de los pericos, híjoles. Oye, 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 oye. Aquí le voy a frenar un poquito. Otra vez nos arrancamos. Vamos. Vamos a... Tengo que llegar hasta donde está el parque que les digo, pero vengo en bicicleta. Porque caminando se me hace muy lejos. Y quiero que vayan viendo ustedes. Ay, una camioneta. Aquí ando otra vez. Vamos a... Vamos a llegar hasta donde está el parque. Donde les voy a mostrar que está ahí el... La imagen del popo. Se me quedan viendo. A ver, ahí vamos, ahí vamos. Y ahora aquí se alcanza a ver el popo. Pero me falta llegar, ¿eh? Voy a pasar una calle. Aquí ando, aquí vengo, aquí vengo, en la bicicleta. Pero me hace más malo porque ando... Me voy a poner al 20. Aquí vengo en la bicicleta. Aquí vengo otra vez. Ahí voy en la bici. Está muy bonita la tarde, les vuelvo a comentar. Está padrísima. Es una tarde muy bonita, muy fresca. Y este... Y pues vengo bien contenta manejando nada más con una mano. Obviamente, ¿verdad? Con la otra vengo... Traigo el celular en la mano. Vengo grabando. Y les voy a mostrar el recorrido. De lo que es la... Su pobre casa de ustedes. A donde está el parque que les... Donde les he subido fotos. Este video, perdón. Aquí vengo. Todavía me falta. Para llegar a ese lugar a donde les digo. Y... Y vamos. La bicicleta tiene buen freno. ¡Ay! Un tope está medio... Muy levantado. Ya me cansé. Es que vengo con una mano manejando. No se crean. Es peligroso luego venir grabando. Porque hay gente que lo toman. A que los viene uno a... A ispiar o algo así. Entonces, este... No se crean. Luego a veces hay gente que no... No le parece mucho. Voy a descansar un poquito de mi mano. Porque ya me cansé. Ya me falta, ¿eh? Hasta allá. Hasta allá derecho. Vamos a ir. Voy para allá. Voy a dar la vuelta. Esta avenida sí es algo... Sí es algo, este... No, muy peligrosa. Pero sí, este... Vengo... Vengo manejando con una mano. Y tengo que tener muchísimo cuidado. Porque... Me vaya yo a caer. Pero no se preocupen, ¿eh? Vengo... Vengo, vengo, este... Poniendo atención. Aquí al volante de la bici. Me voy a... Aquí vengo, ¿eh? Si no pueden, no... No, este... No les puedo mostrar la carretera. Es porque los carros están pasando un poquito muy pegados a mí. Ya. Aquí ya me dejaron libre. No viene carro. Puedo manejar tranquila. Allá viene otro carro. Voy a bajar el... Ay, se ve hermosa la mujer dormida. ¡Qué bárbara! Se ve padrísima. ¡Qué barbaridad! A ver. ¿Qué les cuento? Se ve bien bonita la mujer dormida. ¡Me encanta! Bajo el celular porque me viene una moto. Es que no saben, pero aquí están asaltando los de las motos. Entonces, este... No es un celular bueno, pero sí me van a dar un buen chingadazo con el celular en la mano. Ya 10 pesos que le ganen. Disculpen, me vuelvo a bajar la mano para agarrarme en el volante porque ya voy a pasar una avenida que hay mucho carro. ¡No, qué padre! ¡Ay, ay, ay! No, qué barbaridad. Se ve padrísima la mujer dormida. Les voy a poner un zoom pequeño ahorita mientras en lo que yo ire. Está padrísimo. Se ve bien bonito el Popocatépetl. ¡Hijo de mí! Voy a... Bueno, me voy a ir a remar más para allá, pero tengo que este... Tengo que tener mucho cuidado porque está pasando... Aquí voy a bajar por una avenida que está peligrosa. Lo vuelvo a repetir. Pásan los carros muy rápido. Entonces... No, qué barbaridad. Se ve precioso. Pero precioso, precioso Don Goyo. Me encanta. Luce maravilloso. Espero y haya gente para que yo pueda grabar a gusto porque... ¡Ay, viene un camión! Ahí voy. No, no, no. No, no, no. Miren, amigos, como ven. Sí viene bastantito carro. Viene, pero qué bárbaro. Bien rápido. Ay, ojalá que haya gente allá donde voy porque está solo y... No, qué bonito se ve el Popocatépetl. Se ve padrísimo. Escuchales, no puedo pasar. No puedo pasar y no me voy a arriesgar ahorita con calma. Ya parece que atrás de la... De la camionetita gris ya me puedo pasar. Ándale, mami, pásate rápido. No, ya no. Otra vez. Ay, qué coraje. Ya, ya, ya. Déjenme pasar, oigan. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Qué maravilla. No, qué bonito. Uy, me encanta. Me encanta esta... Me encanta la naturaleza. El... Don Goyo se ve precioso. Aquí vamos. Aquí vamos, aquí vamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Voy a pasar un dato. Gracias. Guau. Cosa tan bella. No, hombre, qué maravilla. Ahí está Don Goyo. Ahí está Don Goyo.